Música Muy buenas a todos, soy GranninGain y bienvenido a un nuevo video más de la sesión de Lysen Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que como funciona la nueva Dian de verano que se ha denunciado Bueno, que se ha denunciado que ha salido ya en la versión japonesa Ehm... El update esta de verano, ¿no? Sin más dilación antes de empezar con el video me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like Y un pedazo de suscripción que siempre os agradece y apoya tanto a mi como al canal Muchísima, ¿verdad que sí chicos? Y nada, recuerdo que tenéis redes sociales y discord por aquí abajo en la descripción Arroba GranninGain, tanto en Twitter como en Instagram Y también podéis suscribiros que sé que mucho todo lo que me veis Veis videos tras videos, tras videos, tras videos Y no estáis suscritos, así que suscribíos que no cuesta absolutamente nada de nada Y se agradece muchísimo, ¿verdad que sí chicos? Sin más dilación vamos a darle caña ya de ya al video Que se vienen bastante, pero que bastantes cosillas con lo de la nueva Diane, ¿vale? Vale, por aquí tenemos a la Diane evidentemente También tenemos el movimiento definitivo que lo habréis seguramente puesto por principio del video Y también tenemos que hace la nueva Diane, ¿vale? Que lo que hace la nueva Diane es lo siguiente Vamos a poner esto de aquí, vamos a traducir esto de aquí Y lo que hace la nueva Diane es... Bueno, si se me traduce, claro está Me gustaría... ¿Qué se traduce eso? ¿Traducir? Está tonto esto Un momento chicos Ahora, ahora se ha traducido Dice guardián, guardiana de la playa, bendición de la tierra de Anne Juega en la arena Ese es el primer ataque que dice Inflige un daño amplificado equivalente al 450% del ataque de un enemigo ¿Vale? Típico daño de Amplify Luego level 2, 270 Y level 1, 180 Que el level... No sé cuánto más buffos, pues más fuerte iba a pegar, ¿no? Era el daño amplificado Luego tenemos el lanzador de agua lindo ¿Vale? Literalmente creo que una pistola de agua Que inflige un daño de Power Strike equivalente al 275% del ataque a todos los enemigos A level 2, 165% Y a level 1, 110% Luego creo que tiene la misma ulti que la de Anne de Ragnarok Que dice que aumenta el daño infligido por todos los aliados en un 7% durante dos turnos E inflige un daño igual al 500% del ataque a todos los enemigos Ulti en área, evidentemente Multiplicador de un 50%, 500, 550, 600, 650, 700, 750 Y el multiplicador de aumento de daño en 7% 7, 14, 21, 28, 35 y 42% La día nueva por ahora no sé La pasiva dice Todos somos amigos Si todos los aliados Perdón, si todos los aliados que participen En Deathmatch son de diferentes razas Sube de rango todas las habilidades al comienzo del turno de los aliados Y aumenta las estadísticas básicas de todos los aliados en un 30% Y otorga inmunidad contra desventajas Límite de una vez Héroes con carrera adicional Cuentan como dos carreras Vale, lo de héroes con carrera adicional No sé, se han sacado el doctorado o algo Porque no sé a qué se refiere exactamente Vamos a quitarlo del traductor Estadísticas básicas Límite de una vez Héroes con raza adicional Cuenta como dos razas Vale, 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 vale Los héroes que tengan una raza adicional Pues cuentan como dos razas Ok, ok Y eso es Sigur, ¿no? Por ejemplo, diría yo Que es el único que tiene así una raza adicional ¿Verdad? Vale Bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal A ver, es una Dian que no está hecha para PvP La he visto y digo No me está convenciendo mucho, la verdad Una Dian que supongo que renta tirar por el fanservice Egaso, momento verano O... O poco más, la verdad También rentará Pues para el demonio original Puede ser porque es una Dian de color roja En el demonio original Llevamos raza desconocida Raza demoníaca Y con esta sería raza gigante Por lo tanto, sería todo distinto Y actuaría su pasiva ¿Sabes? Que lo más interesante que tiene la nueva Dian No son los ataques Ni el movimiento de la ulti Que es el mismo de Ragnarok Ni mucho menos El nuevo movimiento así Tocho de Dian Vale O sea, perdón Lo más tocho que tiene esta Dian Es la pasiva, vaya Es la pasiva Así que, bueno No está mal Sí que es verdad Que podría estar mejor Porque podría estar mejor Pero... No está mal Por cierto, también van a sacar Para Dian Unas nuevas reliquias Que se han filtrado ¿Vale? Una Dian para la reliquia de... Una Dian para la reliquia Sí, una reliquia para la Dian de Ragnarok Para la Dian chiquita, creo Y otra reliquia para Matrona Creo que van a sacar reliquia Para esos tres personajes Así que... Oye, mira Ni tan mal Ya le hacía falta Reliquia a Dian Así que lo mismo Vuelven a ser útiles Útiles las Dian en PvP Se vuelven a ver bastante Se vuelven a utilizar Y todo depende De la reliquia que tengan Ya que al fin y al cabo Una reliquia es un poco como Si le hacen un strength Z-Awaken En el Dokkan A un personaje, ¿no? Así que... Que lo puede volver De ser inútil A volver La hostia Así que ya veremos A ver cómo lo hacen Si está guay o no Y demás Y... Y nada más, chicos Hasta aquí estaría todo el tema De cómo funciona la nueva Dian Un poco ñe Funciona más que nada Para Demonio Original O para, ya os digo Deathmatch Que para mí Demonio Original Porque al fin y al cabo El Demonio Original Es de color verde ¿Verdad? Es de color verde, ¿no? Sí, es de color verde Más que nada Porque me he acordado De la Dian del Festival Pero es que, claro Con Dian Festival Esta Dian Vale, que sí Que está guay Por la pasiva Pero... Y porque Si hace rank up A todo el equipo Le hace rank up Al rank up de Gopher Y puedes hacer directamente Lo de Gopher Que sí Que está bastante bien Lo mismo esta Dian Sustituye a la Dian Festival En el Demonio Original ¿Eh? Quién sabe Pero bueno En PvP Yo sé que no va a ser muy buena La verdad No debería ser muy buena Porque no tiene nada así Para... Para PvP Vaya Así que Sin más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya encantado Que os haya informado Que es lo importante Cualquier tipo de duda Con Grand Cross O vídeo en general Podéis comentármela por aquí abajo En los comentarios O en mis redes sociales ArrobaGraningame Tanto en Twitter como en Instagram Y si me ha gustado un saludito Like, suscribíos Que sé que muchos de los que me veis No estáis suscritos Así que podéis suscribiros A tope de Pagua Que se agradece muchísimo Y nos vemos en un siguiente vídeo Más de Sarendale Sin Grand Cross Un saludito chicos Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube No te explique absolutamente todo Y todo mi contenido Sin más Nos vemos Adiós Más de Sarendale